Yeah 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 Dice Ella ya nos estima y sacó su buricito Me ha apretado cuando me baila despacito Que nos pichea y ya no me deja en visto Pero si quiere nos quedamos pegaditos Ella ya está desacatada De aquí pa' allá me gusta cuando va que se bomba Lo que ella quiere es vacilar. Ella me baila pegao, 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 pegao. Se sirve otro trago y me baila pegao. Pegao, 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 pegao. Ella me baila pegao. Pegao, pegao, pegao. Se sirve otro trago y me baila pegao. Pegao, 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 pegao. Le gusta Johnny Lembole que juguemos béisbol. Ella se arrebata, le gusta mover los fly ball. Ponte villaca que te voy a dar contra la pared. Y el DJ sabe eso el sonido pa' que baila pegao. Pegao, pegao, pegao. Se sirve otro trago y me baila pegao. Pegao, 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 pegao. Ella ya nos estima y saco su juriscito. Que nos presto cuando me baila despacito. Que nos pichea y ella nomas me deja en visto. Pero si quiere nos quedamos pegaditos. Ella está de esa carta. De aquí pa' allá. Me gusta cuando baje ese bomba. Lo que ella quiere es vacilar y ella me baila pegao. Pegao, 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 pegao. Se sirve otro trago y me baila pegao. Pegao, 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 pegao. Pasa la otra botella pa' que vacile. Que va a chocarla pa' que nunca me olvide. Me pide que la aparta como en el cine. Yo le doy así mismo como ella pide. Ella no estima y me da su juriscito. Ven a peta cuando me baila despacito. Que nos pichea y ella nomas me deja en visto. Pero si quiere nos fugamos pa' la disco. A la disco. A la disco. A la disco. A la disco. Ya esta moviendo más cabrón. Ya.